con el chico con el chico con el chico soy adolfo catrán sonigo hongo puntocom punto es estamos viendo vamos a ver los que atacan extendido la doble rayita como todo el trazo del extendido esto es los jaj jijo ju y vamos a ver cómo se convierten en barbe vivo gracias a la doble rayita aquí vemos a g esto es sí de jiragana pero con doble rayita que da b se convierte en b que se convierte en b su su no ju su que se convierte en bu otra vez su que se convierte en ba y que se convierte en ba y que se convierte en b su que se convierte en bu ahora solo voy a decir la la b va bo vi bu vi ve bo ve bu 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 Ve, bi, bo, bu, ba, bi, ba, bo, bu, ba, ve, bi, ba, bu, ba, Ve, muy fácil. Ayer una.